Muy buenas a todos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien y por qué estamos aquí de vuelta con lo que vendría a ser este hermoso texture pack de John Smith Legacy Si, no nos vamos a ver con tanta cosa, es un pack que bueno, normalmente lo suelo traer en sus actualizaciones, que la verdad son increíbles Así que bueno, pues si, nos encontramos aquí con este hermoso texture pack, ya saben, es un texture pack pues enfocado en el tema un poco medieval, ¿no? Si, un poquito más o menos como por este roll y demás, así que oye, está sinceramente bastante guapo, es un texture pack que bueno, tiene unos acabados perfectos Tiene en gran parte terminadas sus texturas, como tanto la Gyu, la Yu, que eso es importante, ojo, lo destaco porque normalmente no se suele ver texturas así completas Así que bueno, en este caso, como en algunas otras pocas, por decir algo, pues la de Nuitiwayukian, esta también se encuentra portada en lo que vendría a ser la Gyu y la Yu El cual se encuentra en una resolución de 32x32, cuenta con dos versiones, ¿vale? que bueno, esto ya lo había explicado anteriormente Y de hecho, me equivocado en una pequeña cosita, porque aquí tengo que decir que, bueno, respecto a lo que vendría a ser pues el tema medieval Que sí se parece, digamos lo que es un toque más rústico, ¿sí? un poco más tradicional, ¿no? respecto a lo que vendría a ser este paquete de recursos Simplemente eso a comentar, ¿vale? que sí, que lo dije medieval, pero es que, crajo, todo se parece un poco, pero bueno, en fin, pequeños detallitos a mejorar, ¿no? Aún así, pues en cuanto a lo que vendría a ser las dos versiones, que está John Smith Legacy y John Smith Jimstonecraft Edition Pues bueno, la diferencia es que pues la principal, es decir, la John Smith Legacy, bueno, trata de mantener la apariencia del autor original John Smith Que sí, se llama tal cual, ¿vale? Y Jimstonecraft Edition, pues bueno, usa un adoquín liso, minerales lisos, arenisca de aspecto más suave Y muchos otros ajustes personales, que bueno, ha hecho también, obviamente, la persona atrás, esta pues texture pack, ¿no? Así que bueno, pues simplemente esa es la diferencia de estos dos paquetes, ya ustedes eligen cual, obviamente, pues jugar, ¿no? con ella Yo, personalmente, me gusta más la que sigue, pues su originalidad respecto al paquete, pues bueno, en un principio Así que bueno, pues en realidad simplemente es esto, chicos De fondo, pues estarán viendo, de hecho, una pequeña actualización, espero yo, porque bueno, no lo sé, de momento no he hecho el cambio En el mapa, claro Y es respecto a lo que vendría a ser las nuevas texturas en cuanto a las velas, ¿vale? Sí, las velas y de hecho, pues las macetas con las azaleas, que son simplemente dos, ¿vale? Sí, esto es lo nuevo que implementaron en la nueva versión Ojo, de manera oficial, porque sí que es verdad que hicieron una cosa medio extraña que nunca antes había visto Y es que incluyeron las cosas, pues digamoslo, betas, o pues bueno, en progreso De la parte número 2 en la oficial Sí, sí, en ajustes puedes modificar eso, le das activar cuevas y acantilados Si mal no recuerdo, perdóname Y ahí, pues, tendrías que crear un mundo y se te va a crear con una altura de mundos Bueno, ya no me acuerdo, pero es abismal, la verdad Menos 64 bloques, más 300 y pico de bloques No lo sé, es una cosa, o sea, y tiene un poco de cosas también Un montón de cambios, tío, que yo, sinceramente, no los he visto Porque, pues bueno, no os voy a engañar La verdad, he estado trabajándole mucho, mucho A lo que tendría ser un texture pack realista De 128x128, que es, obviamente LBPR ¿Qué significa? El B-Photorealis Reload Bueno, es algo así, básicamente, lo que tendría que ser la pronunciación de este texture pack Sí, en pocas palabras, digámoslo Que en español sería, pues, bueno Una recarga de realismo fotográfico Sí, en español Bueno, es mucho más fácil de, pues, bueno Su nombre en inglés Pero sí, normalmente se conoce así Es un texture pack enfocado en el realismo Pero bueno, esto ya es tema aparte, ¿vau? Que estoy jodiendo acá este texture pack Eso sí, tengo que decir que la actualización que se viene Por parte mía es de puta madre En serio Dicho esto, pues nada, chicos Prácticamente esto vendría a ser todo Respecto a este hermoso texture pack De John Smith Legacy, en este caso Y bueno, su otra versión Y también cabe aclarar que, obviamente, pues, bueno De momento, no sé yo si realmente ya implementaron Aunque por lo que veo, creo que sí Aunque no estoy muy seguro, ¿vale? Porque no he mirado realmente la textura Con el cambio de las velas Y lo que tendría a ser las azaleas, ¿vale? Simplemente esos dos cambios Porque, bueno, a nivel, obviamente, beta Por decirlo así Que ya lo incluyen en la oficial Pues eso yo no lo voy a estar tocando, ¿vale? Porque eso es algo que se encuentra, obviamente, en progreso Y hasta que lo implementen de manera oficial Sin activar botones Y, pues, crear mundos experimentales Pues, bueno, eso ya es otra cosa, ¿vale? Pero de momento, pues, eso Simplemente el tema de las velas y demás Creo que ya están implementadas O actualizadas Y si no, obviamente, es de su página oficial Que estará acá abajo en la descripción Pues, se estima que, obviamente Entre unas pocas horas La actualicen Vamos, y total Son unas velas y ya está, ¿vale? Bueno, y dos arbusticos ahí simples Así que nada Espero que os haya gustado Déjate un buen like Suscríbete si no lo estás Que poco lo suelo decir, la verdad Y nos vemos Hasta un próximo video